Tu no conoces mucho de marca verdad? Cala este a ver como lo sientes Que es esto? Esto es lo mas perro que ha Vamos a calar esta maquinona que nos mandaron Tiene full bateria, nunca la he calado yo La usaron los otros camaradas pero yo no Vamos a ver cuantos tornillos mete con una sola carga Yo nunca la he usado este La usaron los camaradas pero... Música Tiene fuerza el wey Se gastó un punto ya en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Se gastó un punto ya en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Cuesta hasta el millón Uno de marca saben que vale hasta mil dólares Mira Fuerte ¿Cuánto metió? ¿Ya se acabó? Sí Hasta ahí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho Diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés Veinticuatro, 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 veinticuatro Treinta Treinta tornillitos metió Está bien Están fuertes, ¿verdad? Para meter, güey Para meter esa mierda está fuerte Hace llorar la tabla Así que treinta tornillos Están muy bien, viejos Se acabó la fila muerta Ahorita te voy a traer Te voy a traer un mi huaker ahorita Vale Tú no creas mucho de marca, ¿verdad? Cala este a ver cómo lo sientes ¿Qué es esto? Esto es lo más perro que hay en el mundo A ver si se siente igual allá con ese o no ¿Qué? ¿Cuál? Esta, esta perra ¿Está más perro ese? Sí, hombre Sí, pues, sí Pero hay una diferencia de unos cuatrocientos